I already know my sister Dana Paola poco a poco se aleja más del personaje de Patito, mismo que la catapultó en el mundo del espectáculo a sus 15 años de edad tras protagonizar una de las novelas juveniles más importantes de Televisa, Atrévete a soñar. Precisamente ayer demostró que dejó de ser un patito para convertirse en un bello cisne, tras publicar una instantánea que dejó a sus seguidores de Instagram boquiabiertos. En la sensual fotografía Dana Paola aparece luciendo un brillante vestido entallado que le cubre los brazos y llega hasta sus sexys piernas, la prenda es de color oro rosado y cuenta con holanes en los hombros. Seguramente la prenda ha de formar parte de alguna prestigiosa casa de diseñador, gustos que la joven se ha encargado de presumir a sus seguidores portando bolsas Chanel y Louis Vuitton que rebasan los 30.000 pesos. Sin embargo, el vestido no es lo que ha atraído a sus seguidores sino la forma en cómo lo porta, pues la bella actriz de 23 años sacó la instantánea frente a un espejo capturando sus voluptuosas asentaderas que destacan gracias a la mini cintura que la caracteriza. La imagen volvió feliz a más de uno de sus fans mismos que le regalaron más de 600.000 me gusta en tan solo un día y que la llenó de halagos y mensajes que evidenciaron la candela que provocó entre el público varónil. Queda claro que Dana se encuentra en el momento más importante de su carrera tras su participación en The Wicked, ya que diversos proyectos han considerado a la mexicana como la adecuada para estelarizarlos tales como Elite, la serie española producida por Netflix, con la que se encuentra grabando la segunda parte. Con información de debate e Instagram, arroba danapaola. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!